Esta noche, un reto de supercacioso La iluminación espectacular y el sonido profesional Y así es, otra vez muchas veces Que todos esperaban A partir de ahora, se arma el desorden total Ya que acumuló Gracias, un reto de supercacioso ¡A la vaina de la noche! ¡Cue! ¡Ven a todo el mundo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cin minutos! ¡Esta es la noche! ¡Ven a la noche! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esta es la noche! ¡No! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! ¡¡Esta era! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!